Cuatro cartas Al escrito, al engrata A ninguna dio contestación Y por eso la duda me mata Atormenta mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará En tu vida ya tienes a otro hombre Yo te colpe de felicidad Música La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento En mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará En tu vida ya tienes a otro hombre Yo te colpe de felicidad Música Me despido mujer vanidosa Ya que lo diste en contestación Quisiera ser el duro de tu vida Pero aquí te faltó el corazón Una flor me recuerda su nombre Esta flor jamás se acabará En tu vida ya tienes a otro hombre Yo te colpe de felicidad La mujer debería maldecirla Pero sé que no lo voy a hacer Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue mujer Una flor me recuerda su nombre Esta flor jamás se acabará En tu vida ya tienes a otro hombre Yo te colpe de felicidad Música 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 Música